Oye y ahora que nos comentas Mira esto es una Una pregunta un poco Pues quizás vayas A pensar que pues obvio Ya lo hice pero Pues tú dices siempre he querido Ser como Jeff Hardy ahora ya Teniendo el cabello largo Has intentado hacer El Swanton Bomb De Jeff Hardy Para ver como te ves Casi rompí la cama Creo que todos tenemos esa anécdota De que cuando éramos niños Jugábamos las luchitas Si alguna vez lo intenté hacer el Swanton Bomb Por suerte no me pasó nada a mi pero La que si sufrió las consecuencias fue a la cama De un compañero Y me supongo que mi compañero también Porque se debe haber llevado la mega paliza de su vida Por parte de la mamá Pero tú te viste genial Tú estabas a gusto Dolió sí pero El susto también De lo que la cama se rompió Pero y aún así seguíamos jugando las luchas Éramos tan apasionados Que pues Jugábamos las luchas La WWE te ponía un mensaje enorme No lo intentes en casa Lo primero que hacíamos era eso Sí Viene a jugar las luchas con tus amigos O tus primos Yo casi me rompo el cuello haciendo el Swanton Bomb Juego Yo eso te digo por suerte No sé cómo no me pasó nada Quizá porque la altura no era mucho Que digamos Pero sí fue como que me di la voltereta Y pues ahí valió La cama Sí, sí suele pasar Suele pasar Y son cosas que Pues como siempre No son las experiencias Que en algún momento Teníamos que tener Steven Platícanos Obviamente Te voy a platicar O sea, te voy a hacer la pregunta Que en algún momento Tú me hiciste El ¿Cómo te sientes Al momento de Sabemos que no No siempre Y no durante el día Tenemos esa comodidad O ese chance De platicar con otra persona Sobre el deporte De la lucha libre ¿Tú cómo te sientes Cuando ya te están contando De 5 a 2 En la radio Que ya va a empezar el programa ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el ritual que realizas Para cada emisión de Luchatrópolis? Ritual de respiración El 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 aflojar La La lengua Y pues Nada Respirar Es que ya Se me hizo costumbre Antes Me era muy difícil Tú ves mis primeros videos En YouTube Y era como que Bueno Vamos a crear El luchador Bueno Vamos a jugar Este videojuego Entonces Era como que Muy nervioso Muy No sé Pero ahora sí Es como que Vamos a jugar Y bienvenidos a Luchatrópolis Pues vamos a estar Entrevistando a tal luchador Y pues ya se siente Como que la energía Y que es algo Parte de ti Es tu trabajo Y pues Yo lo hago Con mucho amor Y mucha Mucha pasión No sigues No te sigue pasando Por ejemplo Te voy a decir Porque A mí me pasa Yo Como tú Pues ya Tienes años Ya tienes unos años En esto De aparecer en cámaras Y quizás Sí es muy así Se ve muy cotidiano Y quizás ya no es así Como la primera vez Pero al menos a mí Cada que voy a empezar Un programa El El de lucha libre Todavía siento Esa cosquillita Como que En su momento En su primer tiempo Pues yo veía Por ejemplo Nos dejamos llevar mucho Por ese tipo de números Que te llegan a aparecer Como que en vivo Están siete personas Ahí te aparece Entonces a mí A mí me llegaba Esa cosquillita Y me sigue llegando De saber En realidad Si hay gente viéndome Si hay gente Que de verdad Le interese esto A ti no te sucede Ese tipo de cosas Para hacer el programa La verdad es Que cuando tengo Un invitado Internacional Tuve la oportunidad De entrevistar A demasiado El luchador mexicano Si lo Obviamente Lo debes de conocer Claro, claro Y a demasiado Entonces Cuando me toca Entrevistar Este tipo de luchadores Internacionales Que ya son conocidos Y que alguna vez Como te digo Para mí era difícil Y todo esto Difícil imaginarlo Más que todo Ahí Ahí es Me pasa lo que mencionas Y también Cuando me toca Anunciar O relatar un show Siento que es mucha Mucha responsabilidad Llevar Las acciones Las emociones De lo que está sucediendo En el ring Porque el trabajo Del relator No es simplemente De sentarse Y pues Mencionar Lo que está sucediendo En el cuadrilátero Es una magia Que tú debes de tener Para saber Cómo llevarle la emoción Al fanático De que si la lucha No está yendo muy bien Pues el relator Debe de animarla Y debe de hacer Que sea la mejor lucha De la vida Entonces Cuando me toca Trabajar de eso Realmente sí Y es que me pasa Todo Me pasa Eso es lo que Lo que mencionas En el programa No tanto Quizá cuando Vienen invitados A cabina Que yo admiro muchísimo Como la vez Que tuve la oportunidad De entrevistar a Hades En cabina Ahí sí Me pasa Muy seguido Ese tipo de cosas Pero cuando es un programa Así de charla Más de podcast Más de De dar una previa A proyecciones Pues entro relajado Y bueno amigo Es también importante Que Que la familia No esté Ahí el apoyo familiar También es Es muy importante Para Para un creador De contenido ¿Qué es lo que opinan Tus padres? No sé si tengas hermanos Sobre este Este Steven Que el día de hoy Estamos conociendo Esta etapa Más que todo La conoce Mi mamá Que es la que más Me acolita Bueno casi Me acolita Le apoyo Es una jerga Entonces sí Me apoyo Bastante Hasta cierto De todo De ti Actualmente no En estos tiempos Que son un poco difíciles Económicamente hablando No son muy Remunerados Entonces ahí es como Que sí Pero de ahí sí Siempre me he apoyado Y siempre me Me he animado A continuar En este tipo De cosas De ahí no No hay problema Si algún día Me animo A subirme al ring Ahí no sé Cómo Cómo será Muy bien Entonces De manera más Profesional Pues tienes ahí El programa Tienes ahí Pues también La participación Que tienes dentro De Lucha Libre ¿Hay algo Alguna Algún hobby Alguna otra actividad Que tú realices Aparte de De la lucha libre? Me dedico Mucho A Hablar Sobre música Sobre cultura De hecho Tengo otro programa De radio Que es Ya radial Que sale a nivel Nacional Aquí en mi país También lo pueden Escuchar online Tengo un programa De cultura Y de música Y también me gusta Mucho el fútbol Entonces Hubo una época En que relataba Partidos de fútbol Partidos barriales Incluso Partidos de Interfacultades De mi universidad Y Eso vendría a ser ¿No? Pero todo relacionado A la parte De la comunicación Investigación Me gustan mucho Temas feministas Me gusta mucho Topar el tema De temas sociales Temas Más Involucrados A la A la igualdad Entonces Todo eso Me he dedicado Como que a hacer Especie de artículos Y de Investigar un poco Más sobre el tema De ahí pues Soy apasionado A la literatura Más de terror Mala música Aunque lamentablemente Dejé mi hobby De tocar La guitarra En una banda De punk Pero Me gusta Como te digo Como que Admirar Diferentes Estilos Musicales Y eso Eso como hobby Jugar fútbol También Jugar videojuegos Eso Eso prácticamente Hermano Muy bien Mi Steam Muy bien ¿Cómo llega Esa colaboración Con Lucha Mask TV Con Lucha Mask TV En la pandemia Llegó A saludos Para el buen Viceclown Últimamente No No he tenido Colaboraciones Con él Ni en el canal Por temas De tiempo De tiempo O Ocupaciones Etcétera Y él También Anda Con su Trabajo Etcétera Como lo Conocí Fue Gracias a la Pandemia Triple manía Se acercaba La triple manía De la Pandemia Que fue La edición Número 28 Si no me equivoco Si La 28 En el 2020 Y Todos Creábamos Contenido Y me Topé Con él En un En vivo Me llamó Mucho La atención Su máscara De payaso Y Antes De utilizar Otra Máscara No La que Conocen Hoy en Día Que es Una Blanca Con Peluca Media Morada Me llamó La atención Y pues Empecé a ver Su en vivo Empecemos A hablar De la Parca Y De la Nada Surgió La Plática Surgió La Conexión De dos Amigos Que querían Hablar De triple manía En un Instagram Live Lo hicimos Y a partir De ahí Pues Empezaron Las Colaboraciones Con Lucha Max TV En su Canal También Realicé Un Video Llamado Datos Sobre La Lucha Libre Ecuatoriana Entonces Esa fue Una Recopilación Donde Salen Varios Luchadores Ecuatorianos Y Varios Creadores De Contenido Ecuatorianos Varios Periodistas Que se Dedican A esto Aquí En Ecuador Y Hablamos Sobre Datos De La Lucha Libre Ecuatoriana En Lucha Más TV Así Básicamente Fue Como Lo Conocí Y A partir De ahí Pues Hemos Generado Una Amistad Bastante Amena Con Él